Y voy a comer algo muy majestuoso, ¿no? Aquí tengo un poco de arroz, aquí tengo un caldo de verdura, un caldo de verdura española, esto tiene calabaza o ayama, esto tiene alubias o habichuelas, apio, cilantro, ajo, cebolla, zanahoria, brócoli, aceite de oliva, que nunca se puede quedar en tus comidas, etc. Y también le he metido suficiente, suficiente cebolla, campeones, para evitar este majestuoso coronavirus. Así, chicos, esto es lo que voy a comer hoy. Por favor, no mirad mi estufa, mi cocina, que es un poco desastrosa porque este no es mi apartamento. Y nada, eso es lo que hago hoy. Gracias a Dios, gracias a ti por mirar este vídeo. ¡Agur!